Creo que no te suena mal, no te creo, quiero, 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 tú verás, que la noche verás. Bailando, cantando, me enloquece el rey, e, 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 e. Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura de tu amor. Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Amor, 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 amor. Si yo te quiero, si no te quiero, 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 quiero ¡Seguro!